¡Hola amigos de Youtube! ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo en el canal de Team Macho y hoy os traigo una noticia que a muchos os puede interesar ya que el otro día subí el vídeo de mi PC y hoy os voy a traer una cosa bastante relacionada o muy relacionada, por decirlo, con los PCs Bueno, hace un par de semanitas se filtraron los requisitos mínimos y recomendados para jugar a GTA V que como sabéis, creo que sale a finales Bueno, a finales de mes se supone que va a salir porque te dijeron que iba a salir el año pasado y no salió Bueno, esperemos que a finales de mes esté, vale Y bueno, como os digo, el otro día indagando por la web descubrí esto, que yo sinceramente no lo sabía, que se habían filtrado No son oficiales, pero bueno, probablemente se aproximen a los que sean Mira, como veréis aquí tenemos los requisitos mínimos que los voy a comprar con mi PC, vale La CPU, tenemos Intel, como yo, Core 2 El de 2,66 GHz O una AMD, bueno, AMD es la competencia de Intel más que nada Yo tengo, si veis el vídeo, el 54440 a 3,1 GHz Esto sobrado, pasaría sobrado GeForce GT 530 Yo tengo la GTX 760 así que también sobrado RAM 4GB, no recomiendo mucho seguir, si vais a comprar un ordenador solo por GT o tal Seguir los requisitos mínimos Yo más que nada, cogería los requisitos recomendados Porque los mínimos son mínimos, como bien dice la palabra Y a lo mejor no te va a ir tan bien como te cabrá esperar a ti Entonces vamos a hablar, nada, la RAM en los mínimos sería 4GB, el sistema operativo Windows 7 8.1 Eso no tiene mayor complicación Y en el espacio en el disco duro sería 20GB, pero eso no tiene nada que ver con el PC Vale, aquí ya vendrían los recomendados La CPU tendría que ser Intel o AMD, si es de Intel Y5, o yo diría que superior porque cualquier Y5 valdría Es el más básico, es el de 2,3 GHz O el AMD, pero no, yo de AMD no sé nada Así que, bueno, miráis si este se va mucho de precio o tal Pero eso Después tenemos para gráfica La GeForce GTX 480 o superior O la AMD Radeon Me iba a coger esta cuando formé el PC Pero dije, a mí me suena más GeForce Sé que es mejor, bueno, hablan bien de ella y tal Entonces por eso me cogí la 760 Pone GeForce GTX 480 o superior, eh Aquí no lo pone, pero todo para arriba, lo que sea La RAM sería de 6 GB, yo tengo 8 Y el sistema operativo, nada, como arriba 7, 8, 8.1 De 64 bits, también es muy importante Y el espacio en el disco duro, 20 GB Yo tengo 1 TB, así que no pasa nada Vamos, sobraos Eh, bueno Qué decir Este ordenador Bueno, si te vas a montar un ordenador por esto Yo creo que te puede salir en unos 800 euros Solo con esto, eh Si ya queréis meterle, por ejemplo, como tengo yo, SDD Ya te subirá más el precio Pero entre unos 800 euros Eh, os lo podréis montar ¿Qué podréis hacer para montaros? Montaroslo Bueno, cogéis estas características Se las lleváis a una tienda de informática Y le decís, mira, montame un PC Con estas características Para cuando sea Él te da un presupuesto Y tú ahí comparas con otras tiendas Así que nada Os traje esta noticia Porque me pareció bastante interesante Eh, el lunes tendremos otro tutorial Y nada chicos Espero que os haya gustado Y hasta el siguiente vídeo Chao, chao Chau, chao Chau, chao Tiago ¡Gracias!